La segunda etapa, quizás la más costosa, llegaron estos flumímetros que se los mandó a pedir afuera y acaban de llegar. Son tres para los equipos de oxígeno, además de que, bueno, habíamos también hecho una entrega a todas las sábanas de las camas que habíamos donado. Así que, bueno, acá están las entregas de las sábanas, todo lo que son barbijos, delantales y botas descartables para los médicos, que también los terminó a través de toda la tela que donamos con los socios de la Cámara. Así que, bueno, sumamente contentos de esta segunda etapa, con respuestas positivas desde el punto de vista de que todavía no hay grandes infectados que sean de acá de la ciudad, sino que son los que vinieron de afuera, los dos. Y, bueno, ahora entramos nosotros en una segunda etapa a nivel comercial que tiene que ver con la preocupación del movimiento y esperando novedades concretas para nuestro sector desde el gobierno. Por eso nosotros siempre en la Cámara ponemos esta segunda parte, que es primero la salud, pero segundo estamos esperando créditos a tasa cero, por lo menos por tres meses, porque esto va a costar un montón remontar. Nos están dando propuestas del gobierno, que sacó al 24%, pero todavía no son montos que nadie quiera acceder para pagar sueldo, digamos, porque ¿de qué te sirve pagar sueldo? Después tenés cuota más remontar toda la cuestión económica, que obviamente cuando esto se abra un poco, también hay que empezar a producir, hay que ver qué gente tiene plata para comprar y que se mueva la parte comercial. Entonces vos tenés que tener plata, de nuevo, para pagar alquiler, para pagar luz, impuestos, sueldo, más un crédito que ponen al 24%. Yo no digo que esté mal, lo que digo es que realmente tiene que ser a tasa cero y tiene que ser ya. Resulta que tenemos una socia que necesita, ella tiene en su cuenta corriente, el dinero para pagar los sueldos. Hace dos semanas que está haciendo la gestión a través de la Cámara de Comercio, el gerente del Banco del Chaco, y no hay posibilidad porque el sistema, según el gerente, no lo habilitan para poder extraer estos fondos, solamente está para la parte de jubilaciones. Esta persona no puede sacar que tiene el dinero en su cuenta y no puede. Intentó una vez, intentó dos veces. La cuestión es que hoy, por última vez, nos acercamos al gerente del Banco, se le pidió esta posibilidad y resulta que nuevamente le dijo que no y le dijo, ¿sabes qué tenemos para ofrecer? Un crédito para que puedas pagar los sueldos. Dice, pero me estás cargando, digamos, ¿cómo te voy a pedir un crédito? ¿Estás trabajando con la plata que yo tengo adentro? Es totalmente ilógico. Bueno, este tipo de cosas de incoherencia que pasan en nuestra Argentina, en nuestra provincia, queremos desde las instituciones ayudar al sistema para que no pasen.